Ayer hemos recibido de parte de un par de jardines de infantes la queja de que los chicos no querían tomar la leche que había entregado la municipalidad. Trajeron los paquetes de leche al consejo y bueno, para no quedarnos solamente con la opinión de los directivos o lo que decían los chicos, preparamos un vaso de leche y se lo dimos a tomar a los consejeros que tomaran leche. Yo, por ejemplo, no puedo dar fe. Pero bueno, también lo encontraron con un gusto raro o feo, por decirlo de alguna forma. Hoy la municipalidad hizo su descargo, pero nosotros tenemos la obligación de atender lo que dicen los chicos, lo que dicen los directivos porque en definitiva son ellos los destinatarios de estos productos. Lo de la municipalidad es bastante contradictorio porque este pack de leche con algunos alimentos perecederos lo entregan en las escuelas después de decir que no hubo ajuste con los cupos de comedor. Algo que también nosotros habíamos denunciado, pero no porque se nos ocurrió, sino porque vino un fax de La Plata denunciando el ajuste dentro del cupo de comedor para cada institución. No fue en general, sino para cada institución determinado cuántos cupos le quedaba con un reajuste de alrededor del 30%. Lo cual, si la municipalidad, que viene a decir que no existe ese tal recorte y sin embargo va a suplir la falta con leche o con alimentos no perecederos, ya en su momento fue extraño. Bueno, hoy nosotros por supuesto que estamos contentos de que si la municipalidad ayuda a las escuelas porque por más que los cupos se mantengan, si seguimos con valores del año 2014, siempre va a faltar y siempre les va a hacer bien a las escuelas tener una ayuda. Ahora, la calidad de los productos tiene que ser de primera porque si no estamos como faltando una pata a la silla porque nosotros a los chicos le tenemos que dar la misma comida o la misma leche que le daríamos a nuestros hijos en nuestras casas. Ellos dicen que estas leches, dijeron, tienen los aportes nutricionales correspondientes y cumplen con requisitos como para que los chicos se puedan alimentar bien. Probablemente sea así. Nosotros no hicimos un análisis de la leche. Lo que nosotros hicimos es análisis de lo que los chicos no la querían tomar. ¿No la están tomando en este momento? Supongo que no, porque la denuncia venía por ese lado. El gusto, por lo que me dijeron, no es de lo mejor. ¿No estaban vencidas? ¿El estado era bueno de la leche? No, para nada. Nosotros no denunciamos que la leche estaba en mal estado, sino que la calidad del producto no era la que correspondía para un comedor escolar. Sí nos indignó la opinión de una de las consejeras de Cambiemos que dijo, bueno, si tienen hambre van a comer lo que sea. Lo cual, eso creó un gran conflicto dentro del consejo, porque lo dijo, no es que lo dijo como una opinión en privado, sino que lo dijo en plena sesión, lo cual quedó registrado en las actas. Y bueno, eso va en contra de cualquier concepto de militancia, ideología o personal o moral, están las antípodas de la mayoría de los que estamos ahí, esto de denigrar la pobreza y decir, bueno, si son pobres, van a tener pobreza, nada más. Lo cual, el tema de la leche como que pasó en segundo plano, porque realmente, si esa es la política que se va a desarrollar desde el partido gobernante, es muy preocupante.